Mire, es vergonzoso que esta señora pueda dirigirse así. O son de los oligarcas, famosos oligarcas que miran en ellos, ellos creen que a ellos les sobrará, supongo. Y bueno, si vamos a ver la historia de los vicios de Edoria y veamos el 22 de lo que se celebra el aniversario de San Yugasta, que mucha gente en San Yugasta, ¿por qué se opone al aniversario de San Yugasta? Porque llegaron, llegó la familia vicio de Edoria, tomó posición de esos terrenos, de lo que eran en esos momentos de los indígenas al IBE, hicieron una matanza, yo creo, masiva, y se tomaron posición de todos esos terrenos, que el vicio de Edoria después se lo da todo a los vicio de Edoria, el patronato en ese tiempo, el vicio de Edoria, digamos, de España, dependiente del señor vicio de Edoria, también que respondía al vicio, tomó posición y bueno, hoy toma hasta posición de lo que es la iglesia, de San Yugasta pertenece a los brisos de Edoria. ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué puede haber sus brisas, señoras, si realmente de los más pobres recibió todo? Recibió las piedras, recibió la plata, recibió la riqueza que hoy tiene y para colmo juega dos puntas, ella juega con la oposición y el hermano juega con los justicialistas, nunca van a perder, si uno está bien, el otro va a estar mal y de una forma u otra van a salir adelante. Por eso, eso es lo malo de la política lamentable y desprolable que tenemos nosotros acá en nuestra querida Rioja, que entre familias se cierra todo y no le dan la oportunidad a los jóvenes, no le dan la oportunidad a nuevos proyectos, al desarrollo, que realmente necesita Chilecito. ¿Cómo va a decir esta señora que van a comer de los desperdicios realmente que tienen en la parte alimentaria los ciudadanos argentinos, riojano? Yo creo que no le cabe en la cabeza a ella, yo quisiera que ella ponga el plato de desperdicio y lo pueda comer ella, sus hijos, sus hermanos, su familia, también a lo que realmente se está refiriendo. Es muy doloroso lo que realmente hace. Yo quisiera que ella, al menos con su aporte o con lo que realmente hoy tiene la oportunidad de hacer, le traiga cosas importantes a los ciudadanos sañugasteños, chilesisteños, riojanos, que traiga una obra, que traiga una fábrica.